¡Hola mundo! Bienvenidos a un nuevo video de Produccionares. Bueno, en esta ocasión es un nuevo episodio de la serie de Asia Epicas más 9. Estaba hace poco viendo qué ha pasado con el video anterior en el cual comenté o les pedí a ustedes que por favor comentaran si tirábamos a más 6 las épicas con Bendy normal o con Bendy del 10%. Y por una mínima diferencia, no voy a decir los números, pero esto lo estoy grabando hoy jueves y hasta hoy ganaron las Bendy normales. La mayoría dijo que lo subiera con Bendy normales, entonces eso es lo que voy a hacer. El día de hoy me acompañan estos dos personajes, a ver si me dan suerte o qué pasa. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahí están las dos Arenas de Cuerzo. Y la bendición. De una vez vamos directamente con eso. ¿Recuerdan que dijimos que ya no íbamos a usar la venenosa? A ver si eso nos trae suerte o no. Acero azul a más 6. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay, joder! Otra vez falló. Bueno. Y las Arenas están bien costosas, pero... Qué mal. Bueno. No importa. Acá también trae una piedra de alma. Vamos a aprovechar para leerla. Y... Entonces, ya falló otra vez. De hecho, esa mañana creo que leí y también había fallado. Bueno. Entonces, por si alguien no lo había notado, les informo que tengo ya la armadura épica de peñasco. No la pude hacer, sino que tuve que comprarla. Entonces... Ya que había intentado bastantes veces, entonces decidí... Decidí qué? Decidí comprarla. Y también traje esto porque vamos a intentar tirarla a más 1, que pide nivel 92, apenas para usarla. Y voy a tirarla así, sin bendición. Bueno, sin pergamino, desde que no falla las cosas, hasta más 3. Y vamos a comprobar de una vez si puede fallar y si falla, a qué baja. Uy, donde me falla negras más 7 o algo así. Sería bien malo. Yo la verdad no creo que falle, pero no falló. Bien. Ah, y si vieron, no pidió... O sea, cuando subimos esto, dice que si uno está totalmente seguro. Esto no lo pide, así que, por lo tanto, uno deduciría que es 100% seguro. Entonces, vamos a combinar esto. Y vamos a ver cómo se ve con esto. Yo creo que las voy a dopar y dejarlas. ¿Cuánta resistencia mágica? Uy, bueno, es que da muy poquita resistencia mágica. O sea, no sale... 130 de defensa en comparación a esta. No sale rentable usarlas así tan bajito. Entonces, no sé si de pronto empezamos una nueva serie o qué hacemos. Pero bueno, por ahora ya tenemos la armadura. Lástima que esto no subió. Tocará dejar para el próximo episodio. A ver qué pasa si... Si sube ya... Ahora quedó más 4, si sube a más 5 otra vez. Entonces... Pues esta vez la pregunta sería... Como vieron, la primera vez que intentamos sin la venenosa no subió. Pero ahora ya no nos subió. Entonces la pregunta sería... Que por favor comenten en el video. ¿Seguimos intentando así sin la venenosa? ¿O quieren que vuelva a intentar tirando primero la venenosa y luego las épicas? Entonces pues espero sus comentarios a ver qué decidimos hacer. Por ahora bajó la... Bajó la armadura, pero bueno. Para el próximo episodio esperamos que suba. Adiós gente. Y gracias a estos dos por acompañarme. Chaos. Hey, hey. No se vayan aún porque he decidido hacer algo de una vez. Y bueno, como dije hace un momento. Ganó las bendiciones normales. Por eso hicimos lo que hicimos. Pero pues... No se, como fue tan mínima la diferencia. Entonces voy a probar con las bendiciones del 10%. Como esta más 4 lo que vamos a hacer es... Crear dos pergaminos de esos del 10%. Y entonces... Creo que es este. Entonces la vamos a tirar a más 5. Si llega a subir a más 5 con este. Entonces lo que haremos es... Tirarla a más 6 de una vez. Para... Pues ahí de paso... Probamos si si sirven estos pergaminos. Entonces ahí les dimos la oportunidad. Tanto a las bendiciones normales. Como a estos pergaminos. Bueno, entonces acá tenemos los dos pergaminos. Y... Tenemos los materiales. Ahí están las arenas de cuarzo. Y están... Uy, ¿qué pasó acá? Están las arenas de cuarzo. Y están las bolas de hielo con más. Entonces... Vamos a tirar la armadura. Ojalá que suba. Sería grandioso si suba a más 6. A más 6 de una vez. Pero bueno. Primero hay que esperar que suba al menos a más 5. Pero... No sé la verdad. Ah bueno. Ya me subió Versed para G8. Y voy a intentar leer alma. Lo que no sé... Es... Si ya me dejé leerla. Pero igual la traje para hacer el intento. Entonces vamos a probar. A ver si me deja. Si deja. Versed para G9. ¿Será que sí? Joder. Bueno. Y ya estoy amigable. O sea que... Soy un buen amigo. Pero no voy a... Poder leer alma. Y bueno. Vamos a ver por acá. A ver. Vamos... Con... Las... Vamos a hacer... Acá... Las épicas. A ver si... Funciona. Bueno. Ahí llegó alguien. Pero no importa. Entonces vamos... A más 5. Espero que suba. Y vamos a probar el potencial de estas... Bendiciones. Maldita sea. Siempre falla con esta porquería. No. A más 4 no. Porque... A más 4 va con... Con bendición del otro. Creo que aún me quedan cobres mágicos. Entonces voy a ir a... A crear... Un cobre mágico para subir las A más 4. Y ya vuelvo. Ya vengo gente. Hola gente. Ya volví. Bueno. Pues como pueden ver. Tengo bastantes ítems. Porque ya estoy un poquito desesperado con estas armaduras. Con esta armadura. Entonces lo que voy a hacer es... Para que el video sea un poco... Pues más especial. Vamos a hacerlo como lo hacen algunos. Creo que ya lo habíamos intentado. Pero bueno. Vamos a tirarlo. Pero si llega... Solo pues hasta más 6. ¿No? Y si es que llega. Esperemos que sí. Entonces por ahora lo que vamos a hacer es... Crear un pergamino... De... El... Este. Para que no suba a más 4 seguramente. Y... Ahí sí tirarlo a más 5. Listo. Entonces vamos a probar. Quitemos esto. Vamos acá. Ahí tengo las cenizas del demonio. Ok. Voy a meter una vez. A más 5. Si se puede. Sí. Y a más 6. Con del 10%. ¿Será posible? ¿Será posible? ¡Vamos! ¡Ay joder! ¿Esto para cuándo va? ¿Para más 5? No. ¡Qué basura! ¡Qué basura de armadura! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Bueno por si no lo notaron acá tenía otras 2 arenas de cuarzo. ¡Wow! ¡Ja ja ja! Si escucharon ¿no? Hay que tratar mal a los ítems. Para que... Suban. Entonces de ahora en adelante. Eh... Por favor no le cuenten a nadie. Pero el secreto es. Antes de subir las cosas. Tratar mal. Tratar mal a los ítems. Y subirán seguramente. Pues bueno. Nos gastamos prácticamente todos los ítems. Pero... Subió sin... No estoy mal. Nos bajó. Bueno la tiramos a... A más 6. ¿Si? Y nos falló. Quedó más 4. Osea que subió de más 4 a más 5. Y de más 5 a más 6 seguido. Y con Bendy normal. Como pudieron haber visto. Si no... Las 2 bendiciones... Del... Del 10% nos fallaron. Así que... La verdad yo ya había probado con esas bendiciones cuando jugaba con mi otro personaje. Y también siempre me fallaban. Entonces... Pues igual quise probar con sus opiniones a ver que... Que pasaba. Y bueno pues... Ahí probamos la suerte y... No funcionó. Y con las Bendy normales subió a más 6. Entonces la verdad yo creo que a más 7 la vamos a tirar con Bendy normal. Pero... Eso será... En un próximo episodio. Ya... Brilla más. Uy... Ya hace rato que no las teníamos más 6. Otro intento a más 7. Aunque debo conseguir semillas mágicas. Porque no tengo perla blanca. Si tengo una. Pero... Entonces tocará ponernos a conseguir las semillas mágicas. Y... Entonces en el próximo episodio vamos a tirarlas a... Más 7. Entonces... Bueno la pregunta ahora... Ya... Como lo había mencionado en la anterior parte del video. Sigue siendo la misma pregunta. La seguimos tirando así nomás. Solo las épicas. O quieren que vuelva... A tirar primero la venenosa. Para que falle. Y luego las épicas. Pues hemos... Yo creería... Que no es tan necesario lo de la venenosa. Porque como les dije. Eso solo son mitos. Eso no sirve de nada a la final. Pero... Pues ustedes... Me... Me dirán. Y tomaremos una decisión. Pero también hemos visto que... Que sin las... Sin la venenosa. También ha sido posible. Y además... Es un gasto de yang. No es mucho. Y los ítems tampoco... Es que sean tan caros. Los de la venenosa. Pero igual es yang adicional. Que estoy gastando. Entonces pues... Aquí ahora si finaliza... Este video. Espero que les haya gustado. Este si... Las tiramos como que... Como unas 6 veces. Pero bueno. Entonces... Para el próximo video... Vamos a tirarlas a más 7. Suscríbanse al canal. Compartan el video. Denle like. Y pues nos veremos... La próxima semana... Con un nuevo video. Adiós.